Música Bueno, en estos momentos estamos a la espera de la aprobación del plan general para modificar lo que inicialmente se tenía previsto, esa unión entre lo que es el cantillo y lo que es la calle Siete Fuentes, para salvar toda la parte de la calle La Londra en la modificación del plan general lo que pretendemos es crear un puente que una ambas vías, que sustituya esa calle que iba en la parte norte de toda la edificación y por lo tanto, primero ahorremos costes, segundo sea mucho más accesible, mucho más moderna y que de esta manera potencie no solo la zona de San Agustín, sino nuestro casco histórico que es el de Ralejo Bajo Bueno, hemos sacado hace ya algún tiempo una propuesta de proyecto de la creación de un complejo deportivo complejo deportivo que contemplar lo que es la construcción de una segunda piscina La piscina actual es una piscina antigua que no cumple con la accesibilidad, que tiene una serie de deficiencias y que merece ya una reconstrucción y había un doble planteamiento, o hacer una nueva o modificar la actual Modificar la actual es sumamente caro y no cumpliríamos los objetivos previstos y por lo tanto, hay un proyecto de construcción de un complejo deportivo en torno a la actual piscina en donde tendremos la construcción de una nueva piscina con un segundo vaso y en torno a él, pues, gimnasio y otras actividades deportivas Bueno, una de mis principales espinas clavadas es ese hipódromo complejo hípico el cual no hemos podido llevar a cabo también porque la aprobación del Plan General ha sido uno de los principales inconvenientes con los que me he encontrado desde el año 2011 Aún así, parece que en estos últimos días, en estas últimas semanas podemos tener alguna buena noticia y es que hemos llegado a un principio de acuerdo con los titulares de unos terrenos que existen en nuestro municipio terrenos que son fundamentales para la conservación de nuestra tradición de nuestras costumbres, como son los fuegos de mayo o la celebración del ganado por lo tanto, esos terrenos parece ser que podrán ser titularidad pública en un tiempo corto en donde ahí sí podremos llevar ese complejo hípico que si bien no será un hipódromo y trabajaremos de cara al futuro, podrá satisfacer la necesidad de nuestros vecinos El callejón de los puertos en la actualidad es una vía de escape, llamémosla así la dificultad en cuanto a entradas se refiere y salidas a nuestro municipio por lo tanto, es una vía que merece su ampliación merece su reacondicionamiento y merece también el que se puedan eliminar de ella algunos riesgos existentes por lo tanto, y vinculado una vez más al plan general hasta que no se desarrolle una unidad de actuación que está en su parte sur no podremos llevar a cabo el proyecto que se pretende porque esta vía será una bifurcación que irá hacia la rotonda del final de la calle La Trinidad en donde podríamos desviar todo el tráfico en sentido de subida y luego ampliar para que el tráfico en el sentido de bajada pues vaya con mayor agilidad ahora bien, en su tramo norte parece ser que se va a desarrollar lo que todos conocemos como el Sapursei que es una urbanización que va a permitir un mejor acceso a nuestro municipio desde que llegué al Ayuntamiento de Los Alejos he tenido como cualquier costurera esa esponja central en la que vas clavando los alfileres al empleo el empleo siempre ha sido nuestra principal preocupación la conservación o la creación de nuevos puestos de trabajo hoy en día estamos en torno a los 4.700 desempleados en nuestro municipio una cifra alta, menor que años anteriores pero eso no nos satisface ni nos lleva a un nivel de estar tranquilos porque seguimos trabajando para poder paliar esas cifras de desempleo la formación, la ayuda directa al autónomo el autoempleo, la creación de actividad complementaria en las zonas comerciales abiertas son uno de nuestros principales objetivos el empleo no es competencia de ningún Ayuntamiento pero no por ello nos hemos quedado de brazos cruzados y ahora que hemos sufrido esta pandemia hemos sufrido esta crisis sanitaria convertida en crisis económica hemos sacado y hemos sido el primer Ayuntamiento de la isla de Tenerife que ha sacado una ayuda directa a la pequeña y mediana empresa todas esas que se han visto obligadas a cerrar su puerta a bajar su persiana durante esos meses de confinamiento le hemos ayudado incluyendo en ello a los taxistas con una ayuda directa en torno a los 600 euros parece ser que ahora está de moda el turismo local parece ser que ahora es importante acordarse de ese posible turismo de esos vecinos que viven en Huimar, en Tacoronte, en Guía de Isora en San Juan de la Rambla o la Mataba es decir, de los que están aquí al lado bueno, pues Los Ralejos lleva trabajando en un proyecto que se llama Descubre Los Ralejos desde hace muchos años creo recordar que nace en el año 2012 y ese proyecto lo que pretende es mostrar a quienes viven en la isla de Tenerife y también a quienes nos visitan quiénes somos qué pueden encontrar aquí cómo nos pueden conocer cuál ha sido nuestra historia cuáles son nuestros parajes naturales de Rambla de Castro Barraco Ruiz Campeche cómo se ve el municipio desde el Mirador del Lance cuál es nuestra gastronomía cuáles son nuestros pros y nuestros contras cuál es el carácter de nuestra gente cuántos dragos deportes tenemos en fin, creo que hemos llevado a cabo un proyecto que hoy se hace necesario que tiene solidez, que tiene base y que lo hemos ido potenciando con el paso del tiempo y que no vamos a perder de vista bueno, en estos momentos a mí me gustaría invitar a todos y cada uno de los ciudadanos a dos cosas por un lado a conocer con exactitud cuáles son los planes de futuro que tiene el municipio de Los Ralejos y yo les adelanto que vinculado a ese plan general nosotros queremos potenciar tres ejes fundamentales por un lado, ayudar a todas esas personas que tienen su vivienda fuera de ordenación por otro lado, ayudar a la creación y el desarrollo de la actividad comercial dentro de nuestro municipio y en tercer lugar, mejorar nuestras conexiones terrestres por eso, vamos a tener quizás en breve alguna noticia en torno a la aprobación de proyectos vinculados en esa índole y el segundo de los objetivos es que superado el mes de septiembre vuelve la construcción, el trabajo para la creación, elaboración de los presupuestos 2021 y ahí necesito saber de ustedes necesito saber de sus propuestas, de sus ideas, de sus sugerencias qué creen que necesita Los Ralejos qué creen que necesita aquel lugar en el cual ustedes viven por lo tanto, en esa participación ciudadana creo que debemos encontrarnos y como cada año nosotros estamos dispuestos a escucharles